Mi nombre es Romina Tamburello, soy directora de cine, de teatro, escritora y actriz. Empecé haciendo teatro con Christian Marchesi en el match de improvisación, lo hice 19 años. Y ahí en paralelo empecé a escribir, escribí una obra que se llama Mujeres de Ojos Negros, con la que empecé a pensar esta idea de la dramaturgia y eso me fue llevando al guión. Mi primer corto lo dirigí en el año 2016, se llama Rabia, y fue el que nos llevó a The Short Film Corner del Festival de Cannes. Y ahí se abrieron un montón de posibilidades y terminé codirigiendo una película que se llama Vera y el placer de los otros, con Federico Actis, una serie que se llama Maternidark, y escribí un libro que se llama La Viuda del Diablo, que ganó la primera mención del premio Futuro de Novena. En principio tenemos una dificultad concreta porque gran parte de los técnicos, yo no estoy en un rubro técnico, pero gran parte de los técnicos del sector audiovisual son varones. Si a eso le agregamos que encima queremos hacer cine en las provincias, también se dificulta. Pero a mí me parece que esta dificultad nos impulsa y que es muy interesante pensar cómo una mujer rosarina, mujeres rosarinas, santafesinas o de cualquiera de las provincias, pueden aportar su mirada y sus realidades al cine, al teatro, a la literatura, y así poder también, no sé, crear historias más diversas. Y creo que es una mirada necesaria, no porque los varones no puedan contar estas historias, ni tampoco una se pone en el lugar de, porque sos varón no podés contar un personaje mujer para nada. Sí me parece que hay otra sensibilidad y yo siento, al haber atravesado el rol de tener que liderar equipos, que hay algo mucho más horizontal, por lo menos en mi forma de dirigir, en la cual realmente estamos participando a todo el equipo para que den opinión. A mí lo que me interesa es que den opinión desde que está escrito el guión, o incluso durante la escritura del guión también. Y eso creo que es parte de una idea feminista del laburo. Pensar que no hay una verticalidad, sino que somos todos pares y que todos podemos aportar en nuestros distintos rubros. No sé si por el hecho de ser mujer, porque me rodeé de gente que creía en mí y tuve esa suerte, es realmente una suerte rodearse de personas que creen en una, como los chicos de Pcine o mis amigos de teatro, con quienes trabajo. Si no creo que el desafío más grande es no haber estudiado cine. Entonces, una siempre se siente como que está pidiendo permiso. Cuando pude destrabar eso y decir, che, bueno, no estudié cine, pero soy actriz y quizás puedo aportar un montón desde la dirección de actores. Y también vi mucho cine y de última me fui haciendo en el oficio, me pasa lo mismo con la escritura. Creo que cuando pude destrabar eso y esa necesidad como de pedir permiso, que creo que sí eso lo llevamos muy intrínseco a las mujeres por haber estado tanto tiempo en condiciones desfavorables y porque hasta el día de hoy hay una diferencia en los salarios, hay una diferencia en la contratación en el sector audiovisual. Por ejemplo, hay muchos más directores de fotografía varones que mujeres, sonidistas varones que mujeres y los rubros técnicos todavía no estamos tan empatadas. Creo que una vez que una destraba eso, se empieza como a adquirir confianza, no para imponerse, sino para poder contar su mirada y participar a los demás de la mirada. Bueno, creo que en general, en los feminismos, estamos en una época de alerta total. La verdad es que estamos a nada de perder derechos que nos costó mucho conseguir y creo que en nuestro ámbito, en el cine, en el teatro, en la escritura, están primero los desafíos del oficio, que los escritores encontremos una forma mejor de hacer rendir nuestro trabajo, que en el cine se pueda llegar a una paridad de salarios, que creo que también es otra de las grandes deudas que tenemos con los feminismos, que las mujeres ganen tanto como los varones, o que puedan acceder a esos puestos de importancia como tienen los varones. Si tengo que pensar qué le diría a la gente que recién está arrancando, dentro de las cuales me asumo, porque siento que todo el tiempo estamos arrancando, creo que hay que tenernos mucha paciencia, tener y tenernos mucha paciencia en cuanto a, sin pensar que la inspiración tiene que llegar y realmente sentarse y laburar para que esa inspiración llegue en el caso de la escritura, sí tenernos mucha paciencia, poder jugar con el error, no tenerle miedo al error y no tenerle miedo a volcar una inseguridad frente a un equipo. Decir, che, esto como directora no estoy sabiendo resolverlo y pedir ayuda. ¡Gracias!